A ver, a ver, el carnaval, papá Aguante el picaflor, vamos Y a zapatear Ya se viene el salay Todo se ría, todo se ría Chupa chiche Para Feliciano Para Doña Enriqueta Amorosa palomita Amorosa palomita Quien te ha criado tan bonita Ay para mi compañerita Así Amorosa palomita Amorosa palomita Quien te ha criado tan bonita Ay para mi compañerita Salud Y a zapatear, 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 zapatear Y arriba y arriba de todo De tu sal Ey, 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 ey ¿Dónde están los que van a zapatear esta noche en el pica? Gracias a Dios soy soltero Gracias a Dios soy soltero Gracias a Dios soy soltero De nadie soy su marido Y arriba y arriba de todos, de todos Chupachichi Correón, correón, correón Esta noche tremendo ser vivo ¡Dale! El día domingo en la feña de Constitución Nos esperamos a todos, amigos, amigas Ahora sí estamos a bailar ¿Dónde están los que jamás se van a casar? Los que van a vivir solteritos toda la vida Como el teclero ¡Eh! 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 ¡Enriqueta! ¡Ah! ¡Eh! 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 Y ahora! Que estoy solo, cásate conmigo Y ahora Baila Y a verte otro Tremendos Arriba, arriba Y a mover los pies todo el mundo ¡Esa! ¿Dónde están los que no pueden olvidar un amor? Para el amor inolvidable de Orlando Arias Para Maurito Macho Alfa ¡Muy bien! ¡Bien! Lo canta Para las esponjitas Para las chiquitremendas Para vos malos ¡Bien! ¡Excel! ¡Ey! 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 hay! ¡Trombolé! Y ahora sí canta Quisiera decirte adiós Más fuerte Quisiera decirte adiós El fruto de tu amor Me tiene cautivar El fruto de tu amor Me tiene cautivar Y otra vez Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo El fruto de tu amor Me tiene cautivar El fruto de tu amor Me tiene cautivar Y a zapatear Y a zapatear Y a zapatear Chubia patita Chubia patita Chubia patita Y no Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pio, 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 pio Dice su letra Pio, 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 pio Dale, 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 dale La vueltita La vueltita Así Hasta que se acabe tu zapato Hasta que se acabe tu zapato Y a zapatear A zapatear A zapatear A zapatear A zapatear Dale, 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 dale Así Más rápido, más rápido A ver que se puede Sigue que se sigue Cuidado con el mente Saca, eh Así Más rápido, más rápido Ahí está, ahí está Más rápido, más rápido